Estos acuerdos tuvieron distintos resultados numéricos, por decirlo así, pero rondan alrededor del 27% y las partes le han expresado a la señora Presidenta su satisfacción por haber alcanzado este tipo de acuerdos que sin lugar a duda contribuye a continuar en este escenario donde el empleo se mantiene estable y donde la capacidad adquisitiva del salario se mantiene como pilares fundamentales de las políticas de ingreso en nuestro país. El tema es que en este punto de tratar de que la economía crezca pero sin llegar a ningún desborde, este año la novedad, por decirlo de una manera, es que el gobierno está interviniendo en el tema paritarias porque considera que una cifra más o menos cercana al 25, 26, 27% permitiría recomponer la economía por lo menos por algunos meses sin llevar a ningún tipo de desestabilización producto de que los salarios luego se trasladen a costos y por lo tanto a los precios o que los mayores ingresos provoquen más demanda de dólar ahorro y eso tienda a desestabilizar el mercado cambiario. Y en el mejor de los casos este año tendríamos un salario que no crece pero tampoco que cae, es decir, un salario estancado que va a sufrir la caída de 4 o 5 puntos en términos reales en 2014 y este año se mantendría ese nivel. Obviamente, digamos, ese es el vacío medio vacío, para el gobierno el vacío medio lleno es bueno, en todo caso estará estancado en un nivel muy alto y en el nivel más alto en comparación con América Latina, pero bueno, nosotros vivimos acá en Argentina, esta es nuestra realidad y para el trabajador que le digan por segundo año consecutivo tu salario va a comprar la misma o menos cantidad de bienes, es todo un tema. El tema de consumo versus ahorro, hoy por hoy, en realidad lo que estamos viviendo es una especie de bicicleta financiera, es decir, hay tasas de interés que hoy por hoy le ganan a la expectativa de devaluación, entonces por eso es que la gente está, en vez de irse masivamente hacia el dólar, algunos están apostando a los plazos fijos, sobre todo a los de más corto plazo, porque entre todos son atractivos y rinden más que dólares, en dólares, pero en términos de comparación con inflación, obviamente que todavía se sigue perdiendo. Es un gobierno este que siempre priorizó el consumo, sobre el ahorro y la inversión, el hoy sobre el mañana, entonces en definitiva es más de lo mismo. El tema es que después de una década de hacer siempre lo mismo, ahora ya tenemos menos márgenes de acción y se empiezan a notar ciertos problemas derivados de vivir el hoy y nunca pensar en lo que pueda suceder mañana. Acá también, de vuelta, más por necesidad que por convencimiento, el tema de favorecer el consumo y tratar de terminar un mandato a fin de fiesta, digamos, económico, eso sí tiene algo más de decisión objetiva y que están priorizando ciertos objetivos. Este gobierno que critica bastante épocas que fueron nefastas para el país y termina haciendo las mismas componentes de política, las políticas con el mismo sesgo, que es como si fuera una fiesta de consumo para todos, tratando de priorizar el objetivo electoral. Gracias. 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 Gracias.